Hola, soy la maestra Mariana Hernández Ríos y a continuación les mostraré algunos trabajos que hemos realizado con los alumnos de quinto año durante este ciclo escolar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy voy a presentar mi volcán en erupción y echamos todos los ingredientes. Lo único que nos falta es el vinagre. Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo y hoy vamos a hacer el experimento del bolso. Tenemos una botulita, tierra, carbonato, vinagre. No sé que se salga de la orilla. Mi mamá se se está agarrando. Ustedes no pueden checar. Nosotros vamos alzando nuestro recipiente y vamos observando que el agua se va regresando. No lo ríos, vamos al edificio, ¿verdad? Si ya quieren poner su edificio, yo ya puse mi... Buenas tardes. Mi nombre es Fidel Ayer Martínez Soriano y hoy les voy a presentar la línea del tiempo de la independencia de México. Mi nombre es Ángel Gabriel Valdivia Romero. Hoy voy a exponer de la independencia de México. En 1810 comienza la independencia de México. Mi nombre es Agustín López Velasco. Estoy en la materia de historia y esta es mi línea del tiempo, que trata de 1810 a 1800. Maestra, voy a presentar mi trabajo sobre Gonzalo Guerrero. Él nació en el 1470. Fue realizado sus estudios en Guadalajara.